4x4 Normalmente lo que trato de hacer es un 4x4 4x4 base tecno con un rollo tribal y metiéndole estas connotaciones latinas Coloma es un gran lugar para hacer lo que hago yo porque empiezo a tocar a 75 bpms por minuto y nadie me va a aumentar un jitomate la diferencia de otros lugares como que no hay prisa, obvio es la playa tenemos las ruinas mayas aquí a un lado que son bastante importantes entonces creo que tiene una energía muy bonita estar aquí y tocar aquí